¿Por qué se manchan tanto? Se mancharon, la neta, sí gacho contigo. ¿Qué es el momento de atirarle al mito? Me da gusto saludarlos. Estamos aquí con el doctor, el urólogo Luis Reyes. El urólogo. Ya tienes que ir con el doctor. ¿De dónde sale la vocación de urólogo? ¿Un día te despiertas y quieres ser un urólogo? Despiertas y dices, ¿cómo la haré para tener una muy buena profesión, tener una buena remuneración económica y quitar el dolor? Ándale. Y dices, ahí está, voy a hacer el dolor. Pues mira, la dinámica es, vamos a preguntar si son mito o realidad. Ustedes levantan sus tarjetitas y el que no le atine le da toques. Si los dos le atinan, me dan los toques a mí. Y recuerden, yo soy urólogo, no quiero decir dónde van a ser los patios. Lo bueno es que son dos, uno patio y uno patio. Es la versión supositoria. ¿Están listos? Venga, estamos listos todos. Mito o realidad que pueden salirme piedras renales en la orina. Ay, qué dolor. Realidad. ¿Y si es el que es mito? No, realidad. No, realidad. 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 ¿Por qué realidad? Sí, por ahí sale la... Claro. Los riñones pueden tener ciertas alteraciones a nivel del metabolismo que producen mucha sal. Y es ahí cuando tenemos la producción de las piedras, porque esta sal se va acumulando y dependiendo del tamaño, ¿pueden salir solas o tenemos que ir por ellas sin quirófano? Así que como la llevamos a darle, carnal. No, no te vayas a manchar. No, no, no. Tú me vas diciendo. Despacito, ahí voy. Hasta que se le empañen los lentes. ¡Ay, cabrón! ¿Sí? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya no tengo más! ¡Híjole! ¡Te atreves! Mira, mito o realidad que existen prácticas en casa para controlar la eyaculación precoz. Claro que sí. Sí, todo es controlable en esta vida. Realidad. ¿En casa? Claro. En casa podemos controlar la eyaculación precoz haciendo ejercicios que son muy importantes. Es estar pensando en el momento que vamos a tener una relación sexual, tratar de contener la eyaculación y sobre todo algo que es bien importante, yo siempre le digo a los pacientes, en el momento que creas que ya estás a punto de terminar, ¿no? Esta explosión. De reventar. Vete a un lugar o algo, piensa en algo que te cause bastante incomodidad. ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿No te gusta el chocolate? ¿No te gusta el chocolate? Y se corta. No, porque tienes que pensar en algo incómodo, ¿no? ¿Piensa en el Riva? ¿No te gusta en el pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿Pastel de chocolate? ¿No te gusta? No, pues pastel de chocolate. Oye, a partir de hoy las ventas de pastel de chocolate van a bajar. A ver, no me toques. En el hotel, no. Pastel de chocolate. Pienso en el Riva y se me acaba la fiesta. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Hay chismosos y me doy. No, te seguro que se estás dándole. ¡Ay, ay, ay! Ya con eso. ¡Wow! Oigan ya, pierda la luna, ¿no? ¡Wow! ¡Cuánta fuerza! ¡Cuánta destreza! Vamos con la siguiente. ¿Mito o realidad que aguantarse la orina por mucho tiempo puede desarrollar una infección urinaria? Claro. Tiene que salir, ¿no? Mito. ¿Cómo que no seas chorero? A ver, ¿por qué? Sí, en serio. Aguantarnos no... Aparentemente, Pache. Aguantarnos no tiene ninguna significancia para la relación con una infección de vías urinarias. Aguantarnos puede ser que tengamos después alguna otra alteración como dolor o incontinencia, pero nada que ver con infección de vías urinarias. Pero si me aguanto muchísimo tiempo... No, que... Te va a doler mucho, nada más. Pero ponle que... Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. No te manches, chaparrito, en serio, ¿eh? Agárrate acá y ustedes agarren las manos, como diría el Puma. En serio, no te manches. Te estás limpiando el suelo. ¡No, pero despacio! Ahí va, ahí va. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí va. ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya, más, más, más! ¡Vámonos, la mataron a la mitad! ¡Guau! ¡Cuánta destreza! ¡Cuánta habilidad! ¡Cuánta fuerza! Vamos con la siguiente. Mito o realidad que un golpe en los testículos puede hacer que te extirpen uno. O sea, que te lo quiero... Hoy me van a odiar los dos. No, cómo no. Sí, sí, sí. Así, un buen balonazo. Puede ser mito y realidad. Ah, claro. Un golpe sencillo realmente no va a causar nada. Usted toca a ti. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo manchas? No, vos vas a dar golpe. Sí, nos traemos a payasos. A ver, le toca a él. Le toca al doctor por andarnos confundiendo. Conteste sí o no. Mito y realidad. Si es un golpe muy sencillo, no causa nada. Pero eso es un golpe muy fuerte que cause demasiado dolor. Gracias. Ya con eso, ya con eso he dado. Acuérdense que yo soy ururoro, güey. Para todos ustedes. ¡Guau, ya! Para eso me gustaba. Ok, tenemos otra por acá. Sí, era nervioso. No, realidad. ¡Guau, qué fuerza! Es normal que siempre salga un chorrito de orina después de orinar. O sea, el chorrito traicionero. Pues claro. ¿Es normal? Pues si no lo cortas, sí. El chorrito traicionero es una realidad. Sí, ahí está. Ese sí es el hecho. Todos los hombres tenemos chorrito traicionero. Las mujeres que de pronto después de orinar notan o cualquier otra persona que este chorrito traicionero es peor de lo habitual, ya no son unas gotitas. ¿Ya está todo bien? Sí, 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 me callo esto. ¿Se pone una rueda, se acordó? ¿Todo bien? ¡Órale, vas, páralo! Puede ser, entonces no es normal. Pero yo tengo una pregunta. Por eso es la sacudida, ¿no? ¿Mito o realidad que los toques provocan disfunción eréctil? Realidad. ¡Ay! ¿Sí le diste? ¡Gracias, Lord! ¡Es un beso retado hasta mañana!